El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que las disidencias de las FARC que buscan la paz total no tienen una unidad de mando definida y que están actuando cada una por su cuenta. El titular de la cartera de defensa aseguró que parece que no existiera una unidad real en las disidencias de las FARC y cada uno actúa por su cuenta, sin importar los tratos y acuerdos que se adelantan entre el alto comisionado con el Estado Mayor Central. Que deben realizar y esperamos que se haga muy rápidamente, que debe realizar la verificación, genera una discusión dentro del mecanismo, unas recomendaciones y luego llega a las conversaciones directas de alto comisionado con el Estado Mayor Central y las definiciones, las decisiones que haya que adoptar. Asimismo, el ministro de Defensa dijo que el crimen del soldado Armando Villamizar se dio en medio de un cese bilateral por parte del Estado Mayor Central. Por lo tanto, debe tener un mecanismo de verificación. Parece que no existiera una unidad real y que estas estructuras estuvieran actuando por su cuenta sin acatar un mando central. Hizo un llamado al respecto del cese al fuego por parte de las disidencias, ya que según Velázquez, actúan en contravía.